Música Orientando a alumnos y apoderados y profesores del Colegio Fernando Santibán del sector Corvi la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias de Protección más conocido con su sigla ASCAR y que pertenece al Ministerio de Justicia informó a más de 250 personas que durante los últimos días se reunieron a conocer y de esta forma prevenir los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes de nuestra región por medio de charlas participativas y encuentros de reflexión con la sociedad Dicho programa además entrega herramientas básicas para que los padres y apoderados puedan prevenir el abuso sexual Dentro de este marco nosotros solicitamos al Ministerio de Justicia poder apoyarnos con distintas charlas, distintos talleres en relación a la prevención de abuso sexual en los niños y cómo poder abordarlo desde la comunidad educativa Es por eso que hemos tenido una excelente respuesta del Ministerio de Justicia en este caso y hoy día tenemos estas charlas Es un tema que hay que tener mucho cuidado, por eso es muy importante la formación La formación y la información en la comunidad educativa no es llegar y denunciar tampoco un tema de abuso sexual, es un tema bastante delicado por eso es importante formar El equipo que coordina la psicopedagoga Paulina Farfán e integra a la abogada y académica Ana María Sepulga junto al psicólogo forense Gabriel Galás ha recorrido el país dictando estas charlas en escuelas municipalizadas siendo destacadas por los concurrentes quienes ven en estas instancias una oportunidad para tratar adecuadamente estas situaciones Y es un poco lo que hemos estado haciendo a partir de septiembre del año pasado a nivel nacional y en la región metropolitana también poder sensibilizar y socializar algunas ideas fundamentales respecto de la prevención del abuso sexual En este sentido el CNM de Justicia Alejandro Reyes destaca la participación de los apoderados en la jornada siendo muy importante que la comunidad esté informada de este tema que es delicado tratar en muchas oportunidades Nos encantó la participación que ellos tuvieron, la concentración y creo que este es un trabajo que queremos replicar en toda la región de los ríos porque esta materia de prevención del abuso sexual es un tema que importa no tan solo al colegio sino a la sociedad toda En ese sentido vamos a continuar en esta línea de trabajo junto a la directora general de CNAME, junto a todos los servicios de justicia porque prevenir es una de las mejores herramientas para digamos construir una mejor sociedad Lo importante de todo esto es que ellos queden con toda la información que se les entregó y sean capaces de alguna forma de entender y de comprender que es súper importante que se cuiden es súper importante que ellos conozcan los derechos los cuales nosotros como adultos debemos respetar y no debemos vulnerar Estas actividades como los talleres se seguirán realizando durante los próximos meses en establecimientos de la región como forma de seguir difundiendo tanto la prevención de abusos sexuales en niños apoderados como así también profesores